Yo soy Rodrigo Noriega, vivo en la Ciudad de México, soy diseñador industrial de profesión y los invito a ver mi espacio que está en la Colonia Roma, en la Ciudad de México también y básicamente aquí desarrollamos nuevas piezas, vendemos piezas de amigos diseñadores y también restauramos un poco de algunos muebles que nos vamos encontrando en el camino. Lo que tenemos aquí en la tienda son piezas únicas, no todas, pero son piezas que van a hablar por sí solas. Tratamos de utilizar siempre materiales muy básicos como piel, como maderas, como metales. Casi no usamos sincétricos, la verdad es lo menos posible. Mi esencia es siempre respetar formas muy orgánicas, de vez en cuando también exploramos con formas muy geométricas, que es como lo más que estamos ahorita. Respetamos también esta parte de observación y de inspiración siempre en la ciudad. Actualmente estamos dirigiendo Amfor Studio, que es la parte experimental de esta gran fábrica de cerámica en la que invito a varios diseñadores y artistas a crear una pieza y poder colaborar con una gran marca de cerámica. En el camino del diseño nos hemos encontrado a varias marcas que han creído en nosotros y han decidido hacer colaboraciones con nosotros. También dentro de Rodrigo Noria Studio contamos con un estudio de interiorismo y de mobiliario, que es el que se dedica a hacer las piezas para clientes muy exclusivos, para clientes realmente hechos a la medida. ¡Gracias!